A ver, ¿qué será lo que le ha pasado a este hombre? Ahora no vaya a ser nada grave. O sea, pero creo que me va a hacer pasar algo malo. Ojalá que el doctor le diga que es más de tiempo. Era verdad, ¿no? Perro. Se vaya a morir. Ahorita que estamos a punto de acompañarnos. Ahorita que estamos a punto de acompañarnos. Ay, ojalá no vaya a ser nada grave que tenga. Porque la mía, la verdad, pues estaba tan ilusionada que me iba a acompañar. Pero primero dijo que el doctor le haya la enfermedad que tiene y pueda curar con cualquier medicina. Pero está serio, Dios mío. Ay, Dios, por favor, Diosito, te lo encomiendo de que... Ay, de que cuídete de él porque la verdad, pues está serio. Ay, me tengo que apurar porque esto me va a estar esperando. Ay, muchacha. ¡Muy mi! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Nos cansaron de mandar un rapido Por lo visto logró el objetivo Si porque ya andamos rodeando Ya nos cae la cadenita eh Lleva la perla de tierra Pero como les dije pues Que por Carmelo estaba dispuesta Para conseguir el dinero Yo sé que si bueno De verdad que si muchachos Fija los playgos 50 si es listo Ajá 30, 40, 50 ¿A quién se los doy? ¿Quién se los va a llevar? ¿Quién lo voy a entregar a Carmelo? Los dos los vamos a llevar Aquí no hay problema Yo no sé si los van a entregar a él O los van a mandar con alguien Para ver que les dice el médico Si ya de aquí déjelos todos en manos de nosotros Nosotros no mismos vamos a hacer todo lo posible No se preocupen Eso espero porque la verdad me rebusqué Y pues vendí algo Pues vendí algo muy valioso para mí Pero espero que pues Carmelo se recupere de esto que tiene Ya a ver que se va a recuperar Carmelo Ojalá que si Usted no se preocupe Noemí Yo sé que usted hace todo por él La verdad que si porque la verdad Usted no es el minato Cuando uno quiere a la persona Pues está dispuesto a hacer lo que sea necesario Yo sé y que tal tal vez este Solo era un dolorcito Pues si a ver que le dije al médico Ojalá solto Yo le pedí a Dios pues Pero no a mí yo lo miraba mal ¿Mal? El tumbiado que le dije Ay señor Sí Lo veía mal Ay ojalá pero ojalá no sea nada grave No pero ya empiezo a ver clarito No puede ser un... Ah vale Clarito Clarito No pero yo pues Encomendí a Dios que ojalá que no sea nada grave Pues que sea algo pasajero verdad Y ojalá Carmelo pues Se alivie muy pronto Ojalá lo quiero Pues la verdad ojalá que si Eso espero porque Ojalá Pues ahí les digo que ahí le llevan el dinero a Carmelo Por favor muchachos Y nosotros lo vamos a encargar ahí Y usted no se preocupe Lo que más... Hice lo posible Sí mamí Y se ve el esfuerzo que ha hecho por él mamí Yo la felicito Nosotros no dudábamos ahí en que usted se iba a rebuscar La verdad que sí pues Me puse mal Donde dijeron que Carmelo estaba enfermo La verdad que me sentí triste Pues estamos a punto de... Que ya estamos reconciliados otra vez Y que le pase algo Ando yo me muero también Si le pasa algo a Carmelo No, seguro que a mí me muero Si le pasa algo otra vez Sí, tiene razón Sí Pero ojalá pues Me traigan resultados luego de que Carmelo está aliviado Pues sí, ustedes tienen que... Nosotros le vamos a traer resultados allí Ya va a estar bien Ya va a estar bien Que tal Solo es un dolorcito así Como le digo Un dolorcito Pues sí que es un dolorcito leve De acá no es nada grave Ajá Ya va a ver que eso No se preocupe No se preocupe Bueno pues yo me voy Porque la verdad que pues El niño los había dejado solos allí Y no los hallé Y ahorita tengo que ir a ver Por qué el niño no está en la casa Yo no entiendo por qué No se preocupe Bueno estamos ya Es que... Que mujer es esa Eh... Si... Pero un poco por... Sí... Carmelo ¿Qué le pagan a Mano? No, nada No, no, no La voy a girar yo No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, no Espérate Ya, espérate Ya, espérate De repente De repente Para hacer movimientos así ligeros Ajá Para hacer movimientos así ligeros Como que hacerme Aquí ve No, pero yo veo que Para hacer movimientos así rápido ve Así ve No, pero se lo voy a dar de nuevo Espérate Ya, ya me quedo bien Ya Será que viene Bien el pistol Lo voy a contar yo Porque usted no puede contar todavía Ahí está cabal Ahí está cabal Cabalito Va Ya, sí, ahí está cabalito Está cabalito No hay nada más Nada menos Hoy como el que me trato fue usted Cabalito Yo le voy a andar allí Que está usted así Y el que va a hacer lo demás Usted Va a dejar que yo haga los tratos No, no Es que usted Es que ya me salió bien a mí Es que vos Así se hacen las cosas Mira más Usted Usted no moleste que yo haya hecho el trato Si usted quiere Deme el piste mejor Yo veo que no se lo alza Y lo puede romper Deme el piste Cuídelo Cuídelo bien Cuídelo mejor No lo va a despertar Va De allí De eso Y me ha hecho No lo veo que allí usted se va a arreglar Pues Vamos de él Podemos ir Podemos ir Podemos ir Pero allí usted se va a arreglar Porque yo Yo lo voy a hacer allí Como quien dice Mi muchacho Me va a defender siempre Que no lo vamos a devanar Que no lo vamos a devanar Eso no se ve No ve No pues no Si ya tenemos la mano jada Uuuuuh Todo bien Ahorita lo que vamos a hacer Mire que yo no voy a echar una chelita Quizás A ver yo Yo me puedo echarle un hijo Para el novotar allí Ah Yo lo quería invitar a una chela eh Yo nunca he tomado eh Que hombre más desgraciado Pero viéndolo bien Que hombre más desgraciado Es que yo no se que es Es de esa bebida Yo como me he criado En la En la En las familias Humilditas Uno pues Si lastimosamente Un oveja negra Le tocó Que hace con las ovejitas blancas Si Quizás solo Y ahora la blanquita Bueno vamos pues Oiga pues Si Una chelita Una Una Y como una no es ninguna pues Y si una no es ninguna Dos son una quizás ¿Qué fue? Si hubiera aportado este mango Si pero un sangu Tenía en el codo Y el Le pego Y yo aquí me dicen Que sería Pues si Este ¿Cuántos hijos me invitaron? Dos Una Dos chelas Dos chelas Si ¿Crees que No le sirven de boquita? Yo nunca Yo con esta No tomo con otra Yo no se si usted Prestara otra boca Para tomar Pero yo con esta Mirelo que ando Mirelo que ando No ando yo Le volé la mano Ah si No que si Yo le hubiera volado la mano Bueno ya Si usted no saca la mano Bueno La vamos a llevar Y la vamos a echar en un vasito Laizazo El detalle El detalle Porque yo he visto Nosotros vamos a estar ahí como Cuelludos Allí va Pierna cruzada Porque andamos Buena marmaja Si ando Ando Andamos Porque cada quien va a dar su mixa Ajá Si De esa marmaja Vamos a agarrar un par de riales cada uno Pero vamos Si Nosotros vamos Vamos a dividir el premio Yo creo que Es un pejirrifalo Y nadie Sería bueno pues ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Escursión se han sacado? ¿Escursión se han sacado? ¡Ya le mataban a Zancudo! ¿Escursión se han sacado? No, hombre. Nos llevamos a la llanta. ¿Ah? Nos llevamos a la llanta. ¡Ay! ¿En vos han venido, pues? Sí. Lo puedo poner en la llanta. No, hombre. No, hombre. Este... No, no quisieran andar ustedes con los habitantes. ¿Se llaman para la casa? Se llaman para la casa. Sí, sí, de allá abajo venimos. No, hombre. ¿Y ustedes qué van a... Se llaman haciendo? Eh... No, antes comernos unos mangos, veníamos que este es Juan. No, hombre. Vieran que allá abajo se hay bastante. ¿Uno? Vieran que calidad de mangos hay. Espera, a ver de qué clase. Vio unos que están allá, pero... A ver de qué clase. Porque me sorprende cómo es. Así. Hermosito, bastante. A ver de qué clase de mango era algo. No lo sé. Sí. Sí. Pero... Ah, pues sí. ¿Ustedes ya para la choza ahorita? Sí. Es que lo que pasa es que estas pistas se fueron... Se fueron para abajo porque andaban buscando a nadie. Ajá. Así que por allá lo primero. Ah, sí. Sí, sí. ¿Ustedes por ahí andaban? Sí, ustedes... ¿Y ustedes? Rápido, hombre. Rápido, hombre. Sí. Ah, ¿qué les? Así como les contó que allá abajo andaban. ¿Ustedes vieron allá abajo? Sí. Allá es que ya llegó a la casa de Darwin. Ah, sí. Es que yo nos vine a buscar aquí para hacer un favor, pero nos la lleven. Entonces, abajo. Sí, hombre. Rápido. ¿Y cómo va allá el plan? ¿El plan? Pues... Ahí va el camino Darwin. Perfecto. Pues ya estoy practicando eso para ver cómo sale el plan. Está bueno, está bueno. ¿Y no encontró a Carmelo? No. ¿No encontró? No. No lo he encontrado. Ah, pues sí. Está bueno entonces. Sí. Está bueno. Sí. ¿Y ustedes? ¿Yo camino a la casa? Sí, yo. Ah, eso tiene que... Cuesta venir caminando. Pero el niño es una otra. ¿Tú? 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 Bien. Bien. Se le echa a ver si quiere cómo le hace la boquita. ¿Tú? Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Sí, el chalcudo tenía algo. El chalcudo. Sí, es que aquí se abunda. No, sí, como hay unos después, ¿qué ni se siente? Miren la boquita, mejor se ve ahí. Ya, pues, háganle. ¿Tú? Sí, otra, cuida más. Mejor se veía ya para la casa. Para que su mamá le debe pedir al vino. Por favor. ¿Será? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, pues, me lo dije... Ya anda bastante bien. ¿Qué? Ya anda bastante bien. Yo grita. ¿Cómo se va? Vámonos? No, ya no puedo llegar a la casa. ¿Por qué no? Estábamos de... No, ya no puedo. No, ya no puedo. No puede ser. No, vamos. Cuando no está su mamá me he hecho una deuda para yo llegar. Vamos a ver. No te dejes, te pongo mi nombre. Por favor, pide. Otro zancudo. Tenía otro zancudo, pero él tenía más arriba. Pero es que yo que raro, si no lo siento zancudo. ¡Mire René! ¿Qué le pasó? Eso fue. Y como allí se matan las ponzoñas y el zancudo. Y para eso hay que estar pendiente. ¿Eres porque ellos no sienten zancudos? Claro, tú que no te miras el lomo. Se echaba repeliente. Pues sí. Vamos, sí. Pero si entonces se iba a llevar a la casa cuando no esté bien. Sí, si usted no echa la llamada. ¿Qué busca, Juan? Yo te lo estoy matando. Yo te lo estoy matando. Aparte, que ya no lo puedo matar. Ahora estoy defendiendo a él. ¿Ustedes que no entienden? ¿Ustedes que me... ¿Por qué me está pegando, pues? Ahí están. ¿Sí? Ahí están. ¿Ustedes que no entienden? ¿Ustedes que no entienden? No entienden. No entienden. Papá, ya me voy... ¡Uuuuh! Me voy mucho. Entonces ahí le llamaron por cualquier cosa. Ahí tenía uno. Pasa bien, Juanita. Está bien. Tienes cuidado. Tienes cuidado. Ahí llevaba una. Sí, la bombó también. Pues sí, Juan. Ajá. ¿Cómo va con el plan, Juan? Sí, sí. ¿Ahora qué fue la volga? ¿Ahorita que se fue la volga? No. Ahorita que se fue la volga, yo le iba a decir algo. Sí. ¿Ahorita se fue la volga? Ahorita. Que yo... Si ya llevaban el plan bien, yo le iba a reconocer algo más. Mmm. Ay, tío. Ya se fue la volga, pa. Sí, ya se fue la volga. Ay, pero... Usted también en buenas condiciones, eh. Yo los iba a reconocer. Sí, lo quiero. Dígame quién es la otra persona que le va a ayudar. Aquí lo tiene, Juanita. Mira. Chuladas, muchachos. Si me hacen bien lo que yo quiero, si me hacen bien lo que yo quiero, les puedo subir hasta 20 más. Hoy sí... ¿Lo estamos entendiendo? Hoy sí, hablemos ya... Pero dejo 20, van a repartir 10, cabrón. Espera, por 20 pesos. 50 pesos, hombre. Míren, tené un poquito más. Sí, mire. Así el trabajito. Por que Carmelo desgraciado... Sí, sí, sí. Sí, sí, desgraciado. Dijo que iba a venir... ¿Entonces Carmelo va a venir aquí a pagar? Aquí, tiene que venir. Ya es la hora. Pero Carmelo nunca llega. Nosotros lo vamos retirando. Vamos, sí. Lo vamos, sí. Vamos, sí. Vamos, sí. Vamos. Vamos, sí. Gracias.